Está con nosotros Gerardo Mezquida. ¿Cómo estás Gerardo? Buen día. ¿Cómo está? Un gusto y gracias. Del colectivo Paren de Fumigar, así que vamos a hablar sobre este tema. Quedaron algunas cositas de ayer, ¿o no? Sí. Esto era un poco lo que se veía en la movilización. Importante movilización la de anoche, con muchísima gente, ¿no? Sí, muy importante y por sobre todo lo que más nos gustó como colectivo es que al final estuvieran siete columnas de partidos, digamos, fuimos oficialistas al gobierno de los Kirchner después de que Cristina anunciara también, ¿no es cierto?, la instalación de Monsanto, algo que desde el colectivo Paren de Fumigar estamos repudiando y vemos también que es interesante que dentro del mismo oficialismo se empiecen a discutir estos temas. La intención principal nuestra también es tensar esta discusión dentro del oficialismo, ¿no? Claro, veíamos precisamente, por ejemplo, alcancé a ver ayer en la movilización que la gente de la colina estaba, por lo menos vi banderas. Sí, la Capiango. La Capiango también, es decir, gente muy ligada, digamos, al oficialismo y de pronto, bueno, y ayer Cristina además estaba anunciando otro mega proyecto de minería, ayer a la tarde, mientras ustedes se movilizaban, que va a compartir con tres provincias, Mendoza, Neuquén y Río Negro, en este caso del Potasio, ¿no? Sí. Bueno, pero nos concentramos en este tema de... Tenemos varias cosas, varios puntos. Por un lado lo de Monsanto, ¿no es cierto?, que es preocupante, más allá de, como se ha dicho desde el gobierno provincial, que solamente viene a hacer la semilla de maíz. Sí, una de las cosas que también nos deja preocupados, principalmente, sobre todo desde lo político, es el hecho de que Monsanto viene y se instala en Córdoba en el marco del juicio, digamos, por las madres, ¿no? Esto también creo que hay una especie de medición de fuerza, ¿no es cierto?, porque desde la provincia y los sectores empresariales saben de que más allá de que se están imputando en el juicio a dos productores y a un aeroplicador, hay causas concurrentes que podrían a futuro, en el caso de que salgan culpables los imputados, empezar a juzgar a los funcionarios que están arriba y obviamente llegar a la provincia. Entonces, el gobierno de la Sota, antes de ser gobernador, en el año 2009, cuando era presidente de la Cámara Argentino-Brasilera de Comercio, inició una serie de encuentros acá en Córdoba para promover la bioenergía, los biocombustibles, quizás haciendo su campaña preelectoral de lo que hoy tenemos en día. Reunidos con Urquía y un montón de otros empresarios, y planteando la necesidad de hacer lobbies a nivel nacional para instalar el biodiesel, la bioenergía y los motores flexibles. Es bastante complejo el tema, pero nosotros creemos desde el paro de Fumigar que la instalación de Monsanto en Córdoba responde a esa primera intención que había tenido el actual gobernador de la Sota. Más allá de las cuestiones técnicas que a nosotros nos deja preocupados, por un lado, no se le comunicó a la sociedad ninguna evaluación de impacto ambiental acerca de la actividad que la empresa Monsanto va a tener en Malvinas Argentinas, más allá de que se sabe que se va a desarrollar una semilla de maíz transgénica, que es la llamada intacta, que tiene un montón de particularidades, pero principalmente se va a centrar la actividad sobre la producción de esta semilla. Por ese lado, siempre nos corren desde el otro lado, planteando que la misma fábrica no va a producir ningún impacto ambiental porque no está siendo productora de agroquímicos. Más allá de que nosotros desconocemos si esas semillas van a estar siendo fumigadas para poder protegerlas. Yo estuve trabajando en el INTA durante cinco años y sé más o menos cómo se maneja un banco de germoplasma, que son la base de todas las semillas, y esas semillas muchas veces son fumigadas para poder mantener a las semillas alejadas de los hongos o de cualquier otro tipo de plaga. Y además, el impacto que, digo, este mismo tipo de fábrica de empresa que se va a instalar en Malvinas, Argentina, ya se instaló en Buenos Aires, y lo que nos han comentado, compañeros del Paren de Fumigar de Buenos Aires, es que esta actividad promovió aún más el desarrollo de cultivos transgénicos en esos pueblos donde estaban instalados. ¿Por qué? Porque los mismos productores no tienen que invertir en flete. A mí me parece que es un gran inicio, es un gran comienzo, es muy importante el juicio que se está llevando a cabo por lo de Ituzaingó. Es una parte, no es todo. Creo que ahí también debería estar sentado en la fila de los acusados, también los laboratorios, en este caso el responsable, en este caso Monsanto, porque es el responsable del crisofato. Pero bueno, siempre por algo se empieza. Esto me hace acordar mucho a mí a los primeros juicios con las tabacaleras a finales de la década del 60 en los Estados Unidos. Hoy ya casi es más normal este tipo de cosas. y se fueron frenando. Y al principio cuesta. Pero te digo más, yo conozco, he hecho muchos años judiciales, conozco perfectamente al tribunal, a la Cámara Primera, al doctor Rodríguez que está presidiendo precisamente, y lo conozco hace mucho tiempo, y ha enfrentado casos similares a esto y siempre ha sido un tipo muy correcto. Recuerdo que fue uno de los primeros que empezó a llevar adelante la investigación del Banco Social en pleno apogeo de Ángelos. Claro. En pleno apogeo de Ángelos. Todavía no existía en la fiscalía, sino que eran los juzgados que empezaban a hacer las investigaciones en ese entonces. Pero bueno. Con respecto al tema de los orígenes, y en esa época, citándonos en esa época, muchas veces también lo que estamos sosteniendo y peleando desde el paren de fumigar, es que, a ver, la primera revolución verde fue la siembra directa, y, ¿no es cierto?, y a, digamos, y Argentina la implementó, digamos, en Argentina con el aval del ingreso de Monsanto a la Argentina con Felipe Solá y Cavallo en el año 1996. Fíjate vos la fecha, 24 de marzo de 1996, 20 años después de lo que fue el golpe de Estado. Hasta en eso hay una cuestión simbólica. Y en eso nosotros vemos algo muy importante, porque Argentina es el primer país de América Latina que acepta por vía oficial el ingreso de Monsanto. Después Paraguay y Brasil no les queda otra que aceptarlo por algo que ya estaba hecho, por el mercado negro de soja que se planteaba a través de los... El mercado negro de la soja. De la soja. Y ahora lo que está anunciando PRECIT, que es la Asociación de Productores de Siembra Directa, es la llamada Segunda Revolución Verde, que es la agricultura certificada. El plan agroalimentario lo que termina es por fortalecer esta soja certificada, donde entra en discusión de las mesas redondas de soja responsable, planteando que hay una posibilidad de producir responsablemente soja, muy similar a lo que, te acordás, en Esquel, cuando la minera... Bueno, que ellos tuvieron éxito, conseguieron parar la barrigol, que querían instalarse ahí con la minería cielo abierto. Claro, y la minería en gol empezó a correr la discusión acerca de la minería responsable. Nosotros consideramos que el cultivo de los transgénicos responde también a una minería a cielo abierto, porque se está extrayendo parte de los nutrientes y se exporta. Y después, entonces creemos que esta situación, esta coyuntura que estamos viviendo como provincia, responde a un ícono de lo que es esa Segunda Revolución Verde llamada por Aprecid. Y lo que más nos deja preocupado es que esto mismo ya pasó en México, a pesar de que México tiene una resistencia campesina mucho más fuerte que la resistencia que pueda llegar a tener Argentina. Fíjate, ayer me llamaba poderosamente la atención nuestro cronista en nuestro móvil en directo, entrevistaba a gente y muchos, otros eran también del interior y están estudiando, pero muchos habían venido del interior también, de ciudades que realmente son netamente agricultores, pero que ya padecen, más allá de las ordenanzas que tiene cada uno de los municipios, que a tantos kilómetros no deben fumigar, que seguramente deberá trabajarse mucho más en esa legislación. Pero veo que como que en la medida que pasa el tiempo, el ciudadano toma más conciencia de esto. Sí, lo vimos en la marcha. Nos sorprendió la cantidad de ciudadanos que no formaban parte de ninguna organización social, que no formaban parte de ningún partido político y que se empezaron a sumar con sus hijos. Uno los identifica muchas veces porque está acostumbrado a caminar las calles en las marchas y sabe quiénes son de organizaciones sociales. Y nos sorprendió ver la cantidad de familias que se sumaban planteando de que compartiendo el dolor que tenían las madres de la red de Tuzangó por la pérdida de sus hijos y decían los vecinos, nosotros estamos acá por mis hijos. Sí, sí, claro. Sí, sí, eso lo pudimos ver. Y gente también del interior que hacía ese planteo, donde también se fumiga y todo lo demás. Bueno, creo que todo más allá, sin llegar a ser reborsal de optimismo, creo que se están haciendo muchas cosas. Por supuesto que esto es el comienzo, no es el final. Sí, sí, nosotros ahora nos tenemos que juntar con los vecinos del barrio Malvinas Argentinas. Está lo de el miércoles, se va a ver una movilización en Alta Gracia por el hecho de que va a ser la primera ordenanza que va a alejar la frontera de la soja a 1.500 metros. Hasta ahora todas las ordenanzas que se han trabajado en los distintos pueblos nucleados en el colectivo Paren de Fumigar han sido mucho más chicas y creo que, digamos, este fruto que se está dando en Alta Gracia responde, obviamente, a las movilizaciones que estamos teniendo. Una cosa más me gustaría aclarar que también a nosotros sabemos que la publicidad que genera Monsanto acerca de que va a fomentar un tipo de agricultura más limpia y acorde al medio ambiente. Y fuentes de trabajo. Y fuentes de trabajo, todo eso es ficticio, falaz, porque Monsanto está en el top 10, digamos, de las transnacionales que más ha mentido, que más corrompe. Y que son incumplidoras. Que son incumplidoras. A todos, digo, les recomiendo que vean El Mundo Según Monsanto. Es una película de Manique Robin, un documental francés, que sintetiza lo que, en pocas palabras, lo que Monsanto puede llegar a generar en nuestro suelo cordobés y en Argentina, ¿no? Bien. Gerardo, ¿cómo sigue? Bueno... Hay que aguardar ya la última parte de los juicios, en la parte de alegato, y si después ya vendrá la sentencia, a mediados, entre el día y el 15 de agosto, seguramente, ustedes siguen movilizándose, siguen estando allí también, ¿no? Sí, nosotros, como te decía, después, desde el inicio del juicio con la carpa del aguante ahí de la resistencia que se instaló en tribunales, empezamos a ver que también todos los concejales y los intendentes de distintos pueblos empezaron a preocuparse un poco más y empezar a tratar posibles ordenanzas como esta que te estaba diciendo que se va a tratar en Alta Gracia. Entonces, más allá de que, bueno, el 31 comienzan los legatos y de que, bueno, hoy... y de que este lunes empieza de nuevo el juicio después de la feria judicial y de la pedida de tiempo por parte de la defensa de los imputados porque se agravó la causa de Parra. Bueno, después de que termine el juicio, nosotros sabemos que la lucha va a ser mucho más árdua y vamos a necesitar mucho más apoyo por parte de la sociedad civil en las conquistas sociales que vamos a ir teniendo en los distintos pueblos. ¿El colectivo Párez de Fumigar también van hacia el interior? ¿Así como están yendo a Alta Gracia irán a otras localidades donde se fumigue mucho, donde la agricultura casi es el eje del centro comercial? Te cuento, el colectivo Párez de Fumigar es un colectivo de organizaciones sociales de cada uno de los pueblos fumigados. Entonces hay organizaciones de Honcativo en alguna larga, de Altagracia, Anizacate. Entonces obviamente que hay un trabajo territorial muy fuerte por parte no solamente de los compañeros que están frenando mosquitos, frenando avionetas en el territorio, sino además del apoyo del resto de las organizaciones y de las organizaciones ciudadanas que están nucleadas en la ciudad de Córdoba en ir y apoyar en las movilizaciones propias de cada pueblo, además de hacer un trabajo de concientización en las escuelas, en comunidades. Tenemos tres patas, la pata legislativa de movilización y judicial de trabajo. Entonces con esas tres patas trabajamos territorialmente. Gerardo Mezqueda, muchísimas gracias por llegar a esta crónica. No, gracias a ustedes y bueno, estamos a entera disposición para lo que necesiten. Volveremos a encontrar.